El concurso Un Millón de Posibilidades de la Red Ilumno llega a su segundo año consecutivo haciendo realidad los sueños de decenas de latinoamericanos. Las cifras hablan por sí solas. En 2012, la página del concurso recibió 43.759 visitas y este año 90.853 personas ingresaron, logrando un total de 134.612 visitantes. Mami, mami, ¿yo puedo tocar el cielo? Claro que sí, hijo. A la hora de apoyar a sus favoritos, los seguidores de la Red Ilumno en ocho países de América Latina no se quedaron atrás. 52.555 personas votaron, para un total acumulado de 121.993 votos en las dos versiones. Los usuarios registrados pasaron de 1.042 a 14.232, sumando 15.276 usuarios. Al final fueron más de 1.400 las personas que decidieron apostarle a la posibilidad de transformar su vida a través de la educación. Talento hubo de sobra. Cantantes, fotógrafos, diseñadores, deportistas y una interminable lista llena de valor y creatividad. Cuando sombras cubren sueños, solo queda la sed. Cuando el sol seca el cemento, solo queda creer. Al final, estos fueron los ganadores. Francisco Brewer, Universidad Siglo XXI de Argentina. Matheus Costa Martins, Universidad Vega de Almeida de Brasil. Alan Santos, Unijorge de Brasil. Natalia Paredes, Instituto Profesional Providencia de Chile. Heidy Hernández Moreno, del Politécnico Gran Colombiano, en Colombia. Valentina Vela, de la Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia. Jonathan Coronado, de la Universidad de San Marcos, en Costa Rica. Iván Gómez, Universidad del Istmo, en Panamá. Alias Sarkis, de la Universidad Americana de Paraguay. Si yo puedo hacer todas esas cosas, ¿por qué no puedo caminar? Este es el balance de una iniciativa que engrandece. Números que representan que cada vez son más los latinoamericanos que sueñan con construir un mejor futuro desde la sala. Que no pare de pensar menos. Gracias. Gracias. Gracias.